Y después, como bien decías, después de 23 años de tener una ordenanza que nada tenía que ver con los usos y las costumbres de las distintas generaciones de jóvenes y con una pandemia que hizo mellas también en la noche rosarina, después de 10 años de debate, logramos anoche sacar la nueva ordenanza de entretenimiento público que me parece que es mucho más simple, que es mucho más eficaz porque logra combinar lo que parecía imposible de hacer, que es cumplir con tres objetivos. El primero, por supuesto, es que los empresarios, los emprendedores puedan invertir en la ciudad de Rosario y lo hagan de una manera con reglas claras, segura y previsible. El otro es que las distintas generaciones y los jóvenes puedan salir a divertirse en distintos espacios y que también lo puedan hacer de una manera segura. Y además, el objetivo de que los vecinos en este contexto puedan descansar. Igualmente esto va a ser progresivo, ¿no? Es que va a ser de un día para el otro. No, ahora el eje, ¿se acuerdan que la ordenanza del 2001, que está vigente hasta que esta se reglamente y se ponga en funcionamiento, era una dicotomía de rubros, se baila, no se baila? O sea, había un montón de rubros donde vos podías bailar y un montón de rubros donde no podías bailar. Entonces vos ibas, por ejemplo, a un bar con administración musical, que a lo mejor había una banda en vivo, si vos oscilabas de esta manera, venía un inspector, te ponía una multa y te clausuraba el local. Ahora la idea es eliminar, mejor dicho, lo que salió no te plantea la eliminación de esa dicotomía. No importa si vos escuchás una banda en vivo, tenés un DJ, bailás, comés, todo se puede hacer en el mismo espacio. Pero la regla, la condición sine qua non es que estos espacios que quieran ser estos multiespacios tienen que tener una insonorización, una acustización, una obra de infraestructura planteada por un profesional idóneo, un ingeniero de sonido que le diga, a ver, para que los vecinos que vos tenés a tu alrededor puedan tener este orden de decibeles, que es el recomendado por la Organización Mundial de la Salud para poder descansar, vos tenés que hacer esta obra con estos materiales, que varía según el lugar, la cantidad de metro, los vecinos que tenés y las actividades que vos querés desarrollar. Una vez que ese ingeniero de sonido, ese profesional, te dice cuál es la obra que vos tenés que hacer, se la plantea, se se informa al municipio y el municipio controla que vos la hagas. Recién ahí se puede habilitar el local. Mucho se debatió sobre el horario de finalización y que no había ya noche en la ciudad de Rosario. ¿Hasta qué hora se va a poder justamente tener los locales abiertos y qué se le dice al vecino? A ver, estos locales con esta previa insonorización, lo que hicimos fue hacer una división entre locales de menos de 300 metros cuadrados que pueden hasta las 4 y media de la mañana, los fines de semana y las vísperas feriados. Y en estos mismos días, hasta las 6 de la mañana, los locales de más de 300 metros. Lo que se cambió ayer a pedido de muchos jóvenes, universitarios y organizaciones juveniles fue que el jueves, que tenía puesto a las 2 de la mañana, debido a las peñas universitarias, se pueda hacer hasta las 3 y media de la mañana en los distintos locales. ¿Quedaron todos los actores conformes con esta ordenanza? Mirá, cuando nadie está conforme pero todos están de acuerdo, es porque la ordenanza va a tener éxito. Y la verdad que no hay ninguno que salga a festejar, porque todos siempre quieren un poco más. Los vecinos tienen más reclamos, los empresarios querrían también otros horarios, un poco más de beneficios y menos exigencias. Y los jóvenes, hasta que no vean en marcha esta nueva ordenanza, por supuesto van a seguir reclamando que haya nuevos espacios en la noche rosarina. Pero yo estoy convencida que después de tantos años de debate, una normativa que ha tenido además, yo te diría, muchas modificaciones propuestas por gente muy diversa y que contempla todos los reclamos que incluso aparecieron en la audiencia pública el otro día cuando tuvimos a todos los actores en un mismo lugar o en un mismo día y tomamos muchas de esas demandas y por eso salió por unanimidad. Una ordenanza muy polémica, que haya salido por unanimidad es fruto de todo este trabajo de tantos años. Yo creo que es una normativa que va a cambiar la noche de rosario, que va a cambiar las formas, la posibilidad de tener nuevas formas de esparcimiento, que vos puedas ir a un lugar a tomar algo, se puedan correr las mesas, se pueda bailar, como es en cualquier lugar del mundo, y que el vecino de al lado pueda descansar. Por supuesto que los vecinos linderos tienen que dar su consentimiento. Eso no se cambió, porque vos no podés bajar un boliche sin que los vecinos de al lado puedan decir, no, no estoy de acuerdo. Y ese consentimiento lo tienen que plantear explícitamente. Con respecto a los horarios matutinos, que ahora se habilita de otra manera, no a las 6 de la mañana como estaba pensado en su momento. Cambiamos el horario a las 11 porque si no podíamos habilitar los after, o sea, si vos tenías la posibilidad de abrir a las 6 de la mañana, uno lo hacía pensando en aquellos bares que dan desayunos y después se reconvierten a la noche con acustizaciones en un bar donde se puede tomar algo, donde se puede bailar. Pero la verdad es que posibilitábamos los after, así que lo cambiamos a las 11 de la mañana como para que este tipo de locales, por supuesto, si quieren pueden dar de almorzar o tener, regirse por la ordenanza de bares en ese horario de 6 a 11 de la mañana. ¿De esa manera pueden revivir los espacios culturales que fueron los más olvidados este último tiempo? Ayer aprobamos, junto a la ordenanza de nocturnidad, la ordenanza de espacios culturales independientes. También era una vieja demanda de las organizaciones culturales, de los artistas, de las mujeres músicas que nos planteaban que, si bien nosotros hacemos desaparecer todos los rubros en la ordenanza de espectáculos públicos, jerarquizamos la categoría de espacios culturales que hasta ahora no estaba en ninguna normativa. ¿Qué le damos? La trabajamos con todos los espacios culturales, que casi en la Asamblea iban intercambiando con todos los concejales sus modificaciones y sus opiniones respecto a la ordenanza y las sacamos ayer también, junto con la ordenanza de entretenimientos públicos. Jerarquizamos la categoría, decimos cuáles son los requisitos para que la municipalidad te considere que sos un espacio cultural, que tiene básicamente que ver con la oferta cultural gratuita que vos das a la comunidad, talleres de canto, de folclore, para tocar algún instrumento y la posibilidad que vos le das a los artistas locales para que puedan tocar en ese lugar. ¡Gracias!